Hola, hermosos comerciales, los de Pinturas Tropical. He tenido la oportunidad de grabar varios de ellos. Les presento este a continuación, con mi voz. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo, de las pasiones, del color, de la amistad. Tropical, Tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical.